A ver si me oyen. Bueno, trataré de hablar un poquito más alto, a ver. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro desayuno martiano, como todos los años. Estamos reunidos en este salón tan hermoso de Félix Varela, rodeados de todos estos próceres cubanos que están sus vistos por aquí, repartidos, sobre todo por nuestra Virgencita de la Caridad, a la que seguimos y seguiremos pidiendo siempre por la libertad de Cuba. Quiero recordarles ahora que al final de la conferencia vamos a tirarnos una foto y queremos que todo el mundo se ponga aquí. No se me vayan ni se me... ¿Ok? Porque siempre es un recuerdo muy bonito, tenemos ya varios años con una foto muy linda en este salón tan hermoso. No se me vayan y nos tiramos todos una foto. Quería, para empezar, darles las gracias por estar aquí, como digo, porque vamos a recordar a Martí, que son nuestras raíces en este sitio especial. Y quisiera también en este momento pedirle a Carmen Maldivia, que es nuestra chair del History Committee, hay que decirlo en inglés, porque así que... Que venga para dar unos anuncios también que queríamos decir en este momento y después seguiremos con la conferencia. Conferencia. Gracias.